Muy bien, ahí lo tenemos funcionando. Como ven, ahí tenemos azul, tenemos verde y tenemos rojo. En este video voy a reciclar estos reflectores que se quemaron la fuente. Son de 5 volt LED RGB y lo voy a hacer andar con Arduino, ¿sí? Pero tengo muchos componentes para reciclar. Muy bien, acá tengo un montón de componentes. Cámara de video que ya vimos cómo hacer andar el visor con Arduino. Acá tengo los motores del cabezal, que ya vimos un video de cómo lo podemos hacer andar con un simple motor que le llaman motor Bedini, ¿sí? Y acá tengo unos reflectores que son RGB y se ha quemado la fuente, así que lo estoy reciclando para hacerlo andar con Arduino, que es lo que vamos a hacer en este video, ¿sí? Bueno, aquí tengo distintas cámaras de video que después voy a tratar de hacer algo con ellas. Por aquí tenemos, por ejemplo, un TDA2003 en esta placa. No sé si se acuerdan que ya armé con chatarra un amplificador. Les dejo el video en la descripción. Bueno, acá hay micrófonos interesantes que tienen gomitas, ¿ven? Tiene una gomita para aislar el ruido, tiene para medir distancias de micrófono. Eran de las cámaras. Bueno, capacitores, altavoz. Acá tengo para hacer un radio sin pilas, si queremos. Sí, un radio galena. Creo que por acá hay diodo de Germánio, después me voy a fijar. También hay capacitores de plata. Y tengo un montón de placas y por acá tengo pantallas. Vamos con estos reflectores. Vamos a conectarlo al Arduino. Muy bien, aquí tenemos los reflectores que tenían la fuente quemada, ¿sí? Aquí, como ven, tiene un LED de RGB que lo voy a conectar al Arduino. Inclusive este se ve que le ha entrado un poco de agua, ¿sí? Así que lo que voy a hacer ahora es programar el Arduino como una salida de RGB normal, ¿sí? Le voy a poner una resistencia limitadora por acá. Voy a conectar los cables y lo vamos a probar, ¿sí? Muy bien, el código es realmente muy simple. Defino los pines de salida por cada uno de los relés que va a manejar cada uno de los colores, ¿sí? Pongo todo en salida, después pongo todo en alto porque este relé es de señal baja. Después en cada uno de los colores enciendo y pauso, ¿sí? Eso es todo el código, realmente no tiene mucho secreto. Voy encendiendo cada uno de los colores y pausando entre colores y por eso es que hace la secuencia. Muy bien, acá tengo una fuente variable de voltaje USB, ¿sí? La tengo conectada a un cargador. Acá en este caso del LED el positivo es común, ¿sí? Y con una fuente variable buscamos, ¿sí? Esta es una fuente variable USB. Buscamos la tensión de funcionamiento de cada color del LED. Ahí tenemos el azul. Ahí tenemos el rojo en 5 volt. El azul estaba en 7.5. Este está en 5 volt. A ver el verde. Y el verde está en 6.5 volt, ¿sí? Muy bien, ahí lo tenemos funcionando. Como ven, ahí tenemos azul. Tenemos verde. Y tenemos rojo, ¿sí? Para cada uno de los LED en distintas tensiones puse resistencia de 220 ohm y 570 ohm. Y puse una alimentación externa y a través de los Relay, ¿sí? Le doy esa alimentación externa. Y el Arduino, bueno, lo alimento con 5 volt como siempre. Entonces el código lo que hace es mandarme una señal a cada uno de los Relay. Y me enciende el reflector. Como ven, un reflector que tenía la fuente quemada, ¿sí? Rota, lo podemos reciclar y hacer andar con Arduino. Muy bien, si les gustó el video de hoy, like, compartan. Recuerden que todos los códigos se los voy a compartir en mi canal de Telegram. También puede hacer consultas allí en el grupo. Un abrazo grande. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.